El Periódico de Alasitas 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 Sirvió durante las dictaduras para decir lo que los periódicos grandes no podían hacerlo Hasta fueron censurados y no salieron muchas veces Pero Edgar, ¿cuál es el origen del Periódico de Alasitas? Su origen se remonta a la sublevación de Tupac Catari, 1781, cuando en tinta Tupac Amaro y Tupac Catari en La Paz empezaron con estas sublevaciones Y aprovecharon este momento los criollos para hacer un reclamo al intendente Areche y a las leyes de Alcábalas de Carlos III O sea, les afectaba, era un impuesto que les afectaba Entonces sacaron los pasquines justo en esa época Ah ya, entonces mucho antes de ese primer periódico de 1840 Ya habían los pasquines que eran hechos a mano Ajá ¿No? En plena sublevación de Tupac Catari Entonces cuando ya pasa la insurrección y vence el realismo Y permiten que la fiesta de Alasita se traslade del 21 de diciembre que es el solsticio de verano Porque este es un rito indígena que se celebraba el 21 de diciembre Porque es el inicio ya de la hayupacha El tiempo húmedo del agua El tiempo mujer, hembra Entonces ya en esa época cuando permiten que se haga la fiesta, como les decía Ya empiezan a aprovecharse también Y vuelven a salir los pasquines Entonces se enlaza con esta conmemoración de la Alasita Desde esa época Y ya en la República Ya empiezan a utilizar, sobre todo, los políticos Estos periódicos fueron siempre portavoces de la ideología de esa época A veces había periódicos anticlericales muy fuertes De contenido muy fuertes, satírico a la vida licenciosa de muchos sacerdotes Y también críticas a los políticos de entonces Ese es el origen de los periódicos de Alasita El origen de los periódicos de Alasitas Que no pierden, Patricia, ese carácter irónico Ese jugar con el humor Exacto El humor del paseño principalmente Sí, es muy interesante escuchar lo que dice Edgar Porque evidentemente yo pensaba lo mismo, Lucía, que acabas de decir Es que con el tiempo, estamos hablando de casi dos siglos que han transcurrido Efectivamente no han perdido su esencia La cual es evidentemente ironizar, ser ácidos, ser críticos Con la autoridad, con las instituciones Y el proceso de elaboración Si bien es divertido, porque lo es para los periodistas Por ejemplo, que nos reunimos en las redacciones de La Paz A diseñar los contenidos de los periódicos También es muy complicado No todos tienen esa habilidad Porque realmente hay que tener una habilidad muy, muy exquisita Para escribir este tipo de textos Pero sin duda todos hacemos nuestro mayor esfuerzo Exactamente Los columnistas más serios Yo les he visto, bueno, escribir luego De una manera totalmente irónica Utilizando toda esa magia que tiene el humor Y convertirse en un columnista chiquitito Así es, sí No solamente nuestros columnistas Que muchos de ellos son invitados a nuestro periódico Como en el caso de La La Cite Y por supuesto en el resto de los periódicos de La Paz Obviamente ustedes han estado y están De este año, por ejemplo Está Edgar en la firma de nuestra La Cita Entonces han estado muchos años, Lucía Sino también nuestros propios periodistas La redacción desde sus bases Los redactores de la calle Los que son quienes ensayan esta forma de escribir Y creo que lo disfrutamos mucho Realmente es uno de los momentos Que más disfrutamos en la redacción en el año Edgar, me imagino que ha habido etapas también Digamos como modas, propuestas Tendencias Tendencias Pero un poco voy a retroceder ¿Cómo no? Para ver el aire ¿Por qué es humorístico y respetuoso? Estamos entrando, como les decía Jallupacha Tiempo hembra Tiempo de la fecundidad Tiempo de la divinidad De la abundancia Y del sumacamaña Que es este caballero Ese caballero estás yendo Sí, siempre alegre Es la fiesta del cuerpo Del amor Del sexo De la abundancia De la fruta De lo que llamamos plato paseño No es más que el api reducido Entonces hay abundancia Por eso en el campo a los animalitos se les Se marca Se les marca Son las planitas Planitas de colores Y las chacras se adornan Entonces estamos en la etapa Más importante De la vida De la cultura indígena Esa es la parte Más importante El anata Ya viene el anata Sí, el carnaval Esta es la puerta del anata Sí Entonces así esperamos al anata ¿No? Con esa alegría Con sentido del humor Humedad Con el cuerpo El enamoramiento De la gente joven Los bailes Las danzas Todo eso Entonces en ese ambiente festivo Es que se ha modelado El espíritu de estos periódicos Que con el tiempo Han sido censurados Pero no solamente hacen los periodistas ahora Antes hacía el pueblo La gente Los sindicatos Los zapateros Los mismos voceadores Los gremios Hacían sus propios periódicos Para por ejemplo Atacar al presidente Los motes que habían De los presidentes Por ejemplo El oveja Que era Bautista Saavedra El chivo Uriolagoitia Tenemos una fauna tremenda El mono El conejo Entonces Toda esa fauna Ha sido precisamente En estas etapas Festivas Y consolidado Por los periódicos De Alacitas Sus apodos De estos presidentes Entonces se ha popularizado Porque antes no había radio No había televisión El único medio escritor Era el más poderoso De esa manera Se difundían Estas Los chismes Y los apodos De los presidentes Pero esto No le gustaba A mucha gente Por ejemplo Si vemos un poco Atentamente A Alequeco Se parece a Banzer ¿No? Entonces en la época De la dictadura Era muy fácil Mofarse de Banzer Pero lo difícil Era vender Y hacer circular Los periodiquitos Claro Porque te lo censuraban Aparte de que censuraban Si te agarraban Con ejemplares En la Alacita En la feria Te llevaban Primero lo quemaban Te daban una pateadura Y podías estar Seis, ocho meses preso No había derechos humanos No había defensor del pueblo Nadie se enteraba Entonces era una aventura Era hasta riesgoso Hacer en épocas de dictadura El periódico de Alacita Era la máxima libertad de expresión Que de alguna manera Se defendía En épocas de la dictadura Con este periódico Porque no tenía censura Más bien ¿No? Esa era una de sus características Inclusive Han hecho grupos de escritores Yo mismo con un grupo De pintores y escritores Teníamos la Tava Que hacíamos nuestro periódico de Alacita Y tenía mucho éxito ¿Y cómo se llamaba el periódico? La Tava La Tava Era un periódico de humor Que hacíamos en tabloide Cada que nos sulfurizábamos Contra los políticos Entonces hacíamos Y después ya se nos pasaba Y nos olvidábamos de hacer Otra vez hacían Otra vez En el periódico Y en Alacitas Hicimos un número En la época Del MNR Y cuando hubo esto De Las Huanchaca Cuando descubrieron Esa factoría De cocaína gigantesca Sí, la gigantesca ¿No? Esa por ejemplo Los políticos implicados Se la compraron Casi toda La edición Toda la edición Y si recuerdas También había Cascabel En Alacitas Claro El gran Pepe Luque José Luque Con Clovis Díaz Con este Frías Con un dibujante Frías Excelente Entonces Pepe Luque Vive en el Ecuador Ha tenido Una gran trayectoria Artística allá Y nunca se olvida Han hecho una tesis Sobre la revista Cascabel Y sobre todo Los números De Alacitas De Cascabel Eran pues Magníficos Eran realmente Piezas De periodismo Gráfico Fantásticas Fue el inicio De ese periodismo Gráfico Que lamentablemente En Bolivia No tuvo Continuidad Después de Cascabel No hubo una revista Que durara tanto tiempo ¿Qué característica Dirías Patricia Que tienen Los periódicos De ahora La razón La razón De Alacitas Adelante Adelante Te referías Hace un momento Las tendencias Etcétera Exactamente En algún momento Entiendo Y esto yo lo supe Porque como participamos Además de la producción En el concurso Anual De la municipalidad Empezamos a conocer Con mayor profundidad El tema Y entendimos también Que hubo un tiempo En el que por ejemplo El dibujo Tenía un valor enorme En la producción De los periódicos De Alacita Que luego fue cambiando No voy a decir evolucionando Porque bueno No significa que ahora Sea mejor Pero por ejemplo Con la tecnología También ha ido cambiando Esto De pronto De pronto Los diseñadores Los creadores De la razón Por ejemplo Que fueron quienes Nos permitieron ganar Muchísimos premios Comenzaron a realizar Los montajes Entonces esa fue Otra etapa Unos años después Diría yo Entró la moda Del cine Entonces todo lo que pasaba En las películas Se comenzaba a utilizar Digamos como marco Para la creación De las El desarrollo De las historias ¿No es cierto? Y creo que ahora Hemos comprendido Por lo menos en la razón Que eso ya Cansa La gente además Ya lo ha usado mucho Ya lo ha explotado mucho Entonces Nos hemos planteado La idea De volver A recuperar La calidad De los textos ¿No? No significa esto Dejar de lado Obviamente El trabajo gráfico De los diseñadores Del periódico Por ejemplo Pero sí Hacer mucha incidencia En la calidad De los textos ¿No? ¿Cómo? Y ahí voy a tu pregunta ¿Cómo lo hacemos? Ya te decía Siendo muy responsables Porque no podemos decir Lo que nos da la gana La gente piensa Que al usar a la cita Puedes decir absolutamente Todo lo que quieras ¿No? Tenemos que ser muy respetuosos Hemos Yo creo que ahí Sí hemos evolucionado En el hecho de Por ejemplo No cosificar a la mujer No animalizar A todos los personajes No se trata de eso ¿No? Sino se trata de ser Un humor inteligente Entonces En esa medida Es que hemos ido evolucionando En los periódicos ¿No? Por lo que dice Patricia Me viene a la memoria Bueno La picardía El humor Ha ido cambiando Rotundamente Edgar El paseo generalmente Tiene un humor marengo Que no llega a negro Ni se vuelve blanco Es un marengo Entonces Yo por ejemplo Ya visualizo Lo que va a pasar Este año Ya Es una etapa Preelectoral Sí Exactamente Preelectoral O sea Tienes material Pero abundante Sí Tenemos un presidente Bolsonaro Claro Que ahí tienes Un material enorme Tenemos a un presidente ecuatoriano Que se llama Lenín Moreno Y es todo lo contrario De Lenín Sí Entonces Ahí ves Las contradicciones Y las paradojas Y a partir De ese Contraste Es que nace Este humor Este contraste Estas cosas Tan absurdas Que Que se te presentan En la cotidianidad Entonces El humorista Lo que hace Es precisamente Aprovechar eso Y este año Como estamos Ya tenemos Candidatos Ya están Designados Ya la gente El pueblo Ya los está Calificando Pero ¿Dónde Se les da Su certificado De 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 esos nombres Aunque a veces Son de De mal gusto ¿No? Por ejemplo A mí me gusta Mucho Convenzar En los Colectivos En los Teleféricos ¿No? Con la gente Sí Y ya A un A un Asesor De un Candidato A la presidencia Ya le han dicho El Encha Que no se Que no se presente A su lado Es Encha Es Encha Le trae mala suerte Si no le hemos silbado A él Le hemos silbado A su Asesor ¿No? Entonces Ya el pueblo Así comenta Entonces Todas estas cosas En el humor Es un material Es un insumo ¿No? Que tú lo vas Elaborando Y Y eso ya depende Pues de cada uno Vas Creando un material Que aunque parezca Inocente Tiene una carga Ideológica Profunda Totalmente Todos los periódicos Totalmente Tienen Un sesgo Ideológico Y todos los artículos Escritos Etcétera Y siempre El El que esté en el poder Es el blanco Favorito No es el pobre No El que esté en el poder Tiene que aguantarse Porque es parte De la libertad democrática De la libertad de opinión Y yo creo que Un Un Presidente Un diputado Que tenga sentido Del humor Es signo De inteligencia Solo los hombres Inteligentes Tienen sentido Del humor Y se ríen De sí mismos Se ríen De uno mismo Entonces A veces A los políticos Les desagrada Este tipo De expresiones De los periodiquitos Porque son Cáusticos Punzantes Y no les gusta Todo el mundo Se cree perfecto Pero Sabemos que La vida es muy corta Y la caducidad Del cuerpo Nos llega a todos Entonces hay que Tomarlo la vida En ese sentido Y este Este pequeño Instrumento De expresión Que es el periódico De la cita Realmente Es Muy apreciado Por la población Y no solo en Bolivia ¿No? Perdón No, adelante De hecho Cumplen siete años Este dos mil diecinueve En que la unesco Lo ha declarado Memoria del mundo ¿No? Quiere decir que tiene Un enorme valor Y yo quiero sumarme A las palabras de Edgar En sentido De que Efectivamente Todos Tienen una carga Política Todos los periodistas Tienen una carga Política Pero son sin duda Un vehículo De expresión De libertad Y creo que Hay que conservarlos Y hay que cuidarlos ¿No? Los periodistas Esa es nuestra Finalidad cuando lo hacemos ¿No? Es la manera de decirle Al político Usted se ha equivocado En esto Durante este año ¿No? Porque es lo que creemos Quienes firmamos Esas notas ¿No? Que las firmamos Con seudónimo También O decirles No les creemos Lo que han dicho O decirles no les creemos Exactamente ¿No? Entonces Es importante Recuperar el valor Histórico Democrático Social Y político Que tiene este material Que elaboramos ¿Cuál es el sector Que más problemas Trae En la elaboración De los periodiquitos? No Ninguno En particular Reacciones siempre hay De todo lado Se pueden molestar Políticos Artistas Diseñadores Quien quiera que sea Al vivo Quien esté ahí Sí En general Nunca nos ha pasado Nada serio Porque creo que estamos Haciendo el trabajo Responsablemente Cuidando cada detalle Etcétera Etcétera Pero no No nos ha pasado Y eso es una buena O sea Una buena noticia ¿No? Que a veces Se producen excesos Por una falta De sentido común Digamos O falta de criterio En algunos casos Puede suceder Ha sucedido Pero creo que es algo Que con el tiempo Se ha ido corrigiendo Hemos ido madurando En ese sentido También los periodistas Hace dos siglos Dice que se utilizaba Piedras pequeñitas Para comprar los periódicos ¿No? Estos periodiquitos De miniatura Luego se pasó A una moneda Denominada Tapa balazo Claro Que eran botones De cobre Cobre Exactamente Simbolizaban El sol Porque el sol Y la luna Hebra macho Son parte De esta etapa De la fecundidad Entonces antes No circulaba Pues el dinero En la alacita ¿No? Que en la alataña Quiere decir Intercambiar No quiere decir Comprar Como mucha gente Dice No alacita Quiere decir Comprar No es intercambiar La alacita Ese día De la alacita Todos somos Millonarios Simbólicamente Y todos pagamos Las deudas Pagamos las deudas En euros En dólares En boliviar En cualquier moneda ¿No? Después te de 5 o 6 millones De dólares Pero a mediodía ¿Por qué a mediodía? ¿Por qué es importante El mediodía? Porque es el Taipi El centro Hebra macho es Por eso la gente Sale a contar Es ahora De las oficinas A contar la plata Para cambiar O a comprarte Una gallinita O un gallito Para tener pareja Y en el momento En que se hacen Los compadrasgos Con el quequito ¿No? A él hay que No puedes comprarte Tú por ejemplo Tienes que nombrar Un padrino El padrino Te lo compro El día Ese día Lo llevas a hacer Bendecir Aunque no quieren Los curas Ahora ¿No? Te lo haces Bendecir En la catedral En cualquier iglesia Ahora los diáconos Pero bendecen Se van a quedar Se van a quedar Feligreses Pero claro Es importante Tienen que adaptarse A la cultura Pero no es suficiente Tienes que sacarlo Para que el día Tiri te lo chale Y de cien Ya tiene sentido Como illa ¿No? De cien funciones Entonces le tienes Que poner un nombre Y ese día Tienes que llevarle A comer Creo que te voy A nombrar padrino Ese día Tienes que A comer con él A mediodía A algún restaurante Le tienes que llevar Entonces Todos estos rituales ¿No? Son tan importantes En la ciudad de La Paz Que hasta el día De hoy Pese a la A la posmodernidad A la globalización Es tan fuerte Este rito Que el Ekeco Los periódicos Todo se adapta Totalmente A la nueva realidad Sociopolítica Económica Se adapta Y todos vamos Al juego De la lacita Claro ¿Cómo estará presente La razón Con el periódiquito Tradicional? Así es Lucía En las próximas horas Ya la gente Va a poder encontrar Nuestra edición Primero en la preferia De la lacita Luego ya en la lacita Quiero invitarlos A divertirse Quiero invitarlos A un momento De exquisita lectura Sobre los hechos Más trascendentales Del 2018 Llevados A textos Irónicos Textos picantes Textos divertidos En nuestra edición De nuestra edición De la cita Esta es la del año pasado Todavía de lo nuevo Solamente les puedo decir Que efectivamente Las elecciones Son un tema fuerte Vayan a comprar El periódiquito La razón Muchas gracias Nos despedimos Hasta el próximo fin de semana Que tengan Un hermoso descanso El periódico El periódico El periódico El periódico El periódico El periódico El periódico